Música Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, bien, profesor. Ah, bueno. Para poder salir de la hora y ya. Estamos en la Universidad Pedagógica Nacional, participando en la primera bicicaravana, en donde las universidades de Bogotá, especialmente las universidades públicas, rodaremos por la vida, por la paz. Música Desplazarse a la universidad, al trabajo, con la bicicleta, manteniéndolo en el uso diario del uso de ese artefacto, que es la bicicleta en este caso, como medio de transporte. Es importante generar un uso consciente de la bicicleta, no solo en estudiantes, sino también en los maestros, en los funcionarios administrativos, pues en general en toda nuestra comunidad universitaria. La colectividad brinda herramientas para construir en sí una pedagogía y una cultura de la bicicleta en la ciudad de Bogotá. En la Universidad Pedagógica, como formadora de maestros, estamos comprometidos con esta práctica sustentable. Tenemos más de 500 viciusuarios que llegan por día a la Universidad Pedagógica y todo un proyecto colectivo de universidad que le apuesta en nuestro plan de desarrollo como eje transversal a la sustentabilidad ambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!